¿Es imposible aguantar? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de que te pasa, imácil! ¡Que te pasa, estúpido! ¡Amigo! ¡Pues sí, pero me agarraste descuidado, mambozo! ¡Garray, mira! ¡Está bien, ya! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Tienes razón, hermano. Discúlpame, me exalté. Tienes razón. Pero claro, ahora tengo que poner la otra mejilla para que la gente vea cómo debe aguantar. ¡Hijo de la tita! ¡No me suena el chate! ¡Mira, pero ¿por qué me agarraste descuidado? ¡Estúpido! ¡Estúpido! Le fue la plaza el que dice ¡Hagamos el amor y no la guerra! Así le dijeron a mi hermana y ahora ya tiene siete escuincles. Entonces tu hermana no necesita paz, necesita fondo. ¡Hora sí! ¡Suélteme! ¡Una pistola! ¡Aunque sean los chicos! ¡Aunque sean los chicos! ¡Suélteme! 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 ¡El Perú también!